Ya ustedes saben lo que hay para que me baje del número uno en YouTube. Cuba bombón, 10 millones, ¿me entiendes? Tengo agua récord. La compañía que sabe del movimiento. ¿Sabes que lo que es verdad? Vamos ahora, despegue. Tengo dos reloj, no debo un peso de millipetas, que son ambas. Claro que soy alta gama, grama, ¿no es grama que tú dices? Lo que fumo no trae pepa. Pero sin embargo tú, habla de que lo que es de fumar y habla de que en un disco de batilla, batilla, que se yo qué, el agüí que me tiene arrebatado. Tú estás perdido en el mundo de la música. Tú da tiempo, tira, ven, vamos a componerte un par de canciones, deja de estar inventando. Porque tú vives diciendo que uno, y ella viene a promocionar una música que es lo que insista a la juventud. De lo que ustedes me acusan a mí, porque yo sé que yo lo que insisto a la juventud es hacer rular. Pero ustedes quieren que venían ustedes todo el tiempo, era yo, el malo, y ahora ustedes vienen que ustedes, patilla, patilla. Y eso es lo que era. Eh, tú no has analizado bien. Eh, tú no has analizado bien lo que tú estás cantando bien. Deja que la gente de la juventud, porque la gente de esa gente le den para llegar a lo que tú estás cantando. ¿Y qué estás cantando, mi hermano? Uno dice en un código, vete, trae el feeling y trae media cigarro. Las mujeres para ti ya se me dieron traje en el carro. Por uno de coro, así. Viene una vaina, eh, hermano, me voy a decir no, porque lo digo aquí y lo copian. Ahora la demente me enseñó eso, porque me paran oyendo. Oyendo. Nah, hablamos ahora, que yo no vendí un troco. Fue en tres parties que se hicieron hoy. Críen en la boca, tocamos tres parties hoy. Esto es la voz, Ruben Blaze. Yo no entiendo, Chucky, de leguá, es que cae, ellos dan uno le pega uva, y ellos vienen con un y eso relajo compren valor en el colmado compren valor con amor chip y jamen la guapa